Señora Lainez. Sí, sí. Tú estás ahora con contrabando de menores también. Eso es muy peligroso. Eso es un delito muy grave aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué hace eso, señora Lainez? ¿Hola? No. Necesito que hables, por favor, señora. Yo puedo ayudar con mi abogado latino que está con nosotros, pero necesito tu verdad, señora. ¿Ay, ok, señora? No, yo no me siento bien. ¿Qué tienes, señora? Yo, yo, mire, yo soy una mujer que, soy una madre que, ¿me entiendes? Yo estoy padeciendo, bueno, en cuantos somos. Y mi hija, pues, me está ella manejando y yo lo puedo manejar. ¿Tú no puedes manejar, señora? No. ¿Entonces es tu hija que anda haciendo el contrabando de menores ahora mismo? No. Necesito saber quién de los dos es el contrabando de menores. Pues ninguno. Nadie. ¿Entonces qué me dices de los menores que vienen contigo, que vienen de Texas, señora? ¿Tú estás haciendo de pollo ahora mismo, señora? Espérame un segundo, ¿ok? Espérame un segundo. ¿Qué pasó, señora? ¿Ok? ¿Señora Alainez? ¿Señora Alainez? ¿Ah? ¿Y ok? Disculpe, sí, discúlpeme. ¿Qué estaba haciendo? ¿Perdón? ¿Qué estaba haciendo? Aquí platicando con mi hija. Ah, ok. Permítame un momento. Yo no puedo seguir con esta situación, con tu problema, ¿ok? Ajá, pero sí, yo entiendo. No puedo seguir así por esta situación, es muy complicado para mí, por el teléfono. ¿Ok? Sí, yo entiendo. No, pues, la mera verdad, ¿me entiendes? Yo no soy, ¿me entiendes? Yo no estoy diciendo mentiras. Yo, como le dije, mi hija viene manejando, pero no es lo que usted, ¿me entiende? Está diciendo de que es eso contrabando de... Otra cosa, mi familia, es mi familia. Ellos no vienen de contrabando. Debo decirte que a la próxima, más adelante, cuando ya estés bien en Atlanta, la policía esperará por ti y detenerlos a todos. No. ¿Comprende? No ponga resistencia, por favor, ni nada, para que no haya nada lesionados, ¿ok? Bueno. Aquí tengo... ¿Tú conoces a Jessica? ¿Jessica? No, no sé quién es Jessica. ¿Tú tienes una hermana que se llama Jessica en North Carolina? No, señor. ¿Cómo se llama tu hermana de North Carolina? Pues tengo varias, tengo, este, tengo Arlene y Yamilet. O sea, Arlene y Handa. ¿Tú no ves que me llamó la policía? ¿Pero no tienes Jessica, hermana, en North Carolina? ¿Diga? ¿No tienes hermana que llamarse Jessica en North Carolina? No, no tengo ninguna hermana que se llama Jessica. Ah, un momento, tengo una persona en línea que dice que te conoce, ¿ok? ¿Aló? ¿Buenos días? ¿Buenos días? Sí, buenos días. ¿Aló? ¿Alba? Ajá. Ay, ¿tú no ves que me llamó la policía? ¿Quién es usted? Julie. Ay, no. Mejor, ay, yo no sé, yo no quiero ni hablar. Ay, señor. Me llamó la policía. Pues ahí está hablando conmigo, me está haciendo preguntas, pues. Yo, yo, yo pensé que era tú la que me había marcado ahorita. No, yo no le marqué, él me marcó a mí. Y le está diciendo de que... Tiene los teléfonos. Cállate. Él está ahí. Sí. Está grabando todo. Ay, no, mira, cállate. Entonces, yo no puedo decir nada. Ay, señor, bendito. Es que los teléfonos los tienen bloqueados. Sí, los tienen, están grabando. Y yo no sé cómo dice que yo traigo estos muchachos de contrabando. ¿A qué muchachos? A Henry. No, pero ¿cómo vamos a hacer contrabando? No puedo contrabando. Así le dije yo, aunque ellos, ellos no vienen de contrabando. Pero dice que yo los traigo y ellos de contrabando. ¿Cómo van a hacer de contrabando? ¿Te paraste? ¿Te paraste? ¿Ah? ¿Ya te paraste? No, me dijo que me vas a esperar en Atlanta. Por eso te digo que no hagamos nada. ¿Y ustedes ya se parquearon en algún lado? ¿Ah? Dile a Mindy que se parqueen en algún lado. Sí, mira, yo voy mal del corazón. No, hombre, relájate, relájate. No te preocupes. Ay, señor bendito. Relájate. Sí. Te están esperando que los tele... Oye, que de lo que pasó en la prisión, yo creo... Por favor, dile la verdad, por favor, a tu hermana, señora. Ay, señor, yo pensé que no estaba. Dile la verdad a la señora, por favor, ya nomás. No. Por favor, dile la verdad a la señora, ¿ok? Alba, te dije algo. Mira, te voy a decir algo, ¿oíste? Ajá. Que cuando tú vengas para aquí, para Norte Carolina, Ajá, que escuches la mega, la que se pega, la mega, la que se pega. ¡Alba, Alba! ¡Alba! Ajá. Es una broma de tu hermana, mi amor. Ay, señor, mi amor, Dios mío, es... ¡Caíste, Salva! Yo leí la cuarta bienvenida. Ay, 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 ay. ¡Pero estaba llorando! Yo me quedé muy estresada. ¿Por qué estás así? Sí, ¿por qué estás así? Ay, señor, Dios mío, Dios mío. Ay, no, ¿por qué me hicieron esa broma? ¿Por qué me hicieron esa broma? Oye. ¡Demoniada! Sí. Estas bromas venían cambiando de color. Vamos a ver cuando llegué. ¡No, no, 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 no. ¡Eso es una broma, mi amor! ¡No! Ay, pa' que te relajeras, a que te relajeras, pa' yula. No, relájate, mi amor. Aquí va parquear a un lado, porque... ¡Dime una bienvenida a los muchachos! Ay, no, ya nos estaban esperando. Dile que le estamos dando la bienvenida. Dime, dime. Ay, bastante. Dime, dime. Dale una bienvenida a los muchachos Bienvenidos catrachos a Estados Unidos Alba, relájate mi amor Es una broma de la Mega 1310 AM Aquí en North Carolina No te creas, es una broma que te estamos gastando acá Para que te relajes ahí en tu viaje Ay, permíteme Lo voy a matar para mí Oye, no a mí ni cómo la tienen Ya van a ver cuándo lleguemos Estaba llorando Bueno, cuídense mucho y maneje con precaución Así que cuando llegue Ya no colgó, ya no colgó la condenada Gracias mi amor por tu broma, estuvo buenísima Ok, bye, cuídense Ya, pobrecita, venía preocupada, ¿no? Se le tragó todo el agujo ¡Viva la mañana! Enseguida volvemos aquí en La Lamega El Podar Latina El Podar Latina El Podar Latina El Podar Latina